Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un día lleno de arcoiris y colores y si se preguntan por qué saluda así, es porque como verán en el título y en la miniatura de este video hoy voy a hablarles sobre una historia muy impactante sobre una madre que no soportaba la idea de que el hombre que le arrebató la vida a su hija saliera en libertad así que por eso, ella misma decidió tomar la justicia por sus propias manos Lamentablemente hay un problema a la hora de dar a conocer estas historias y es que YouTube penaliza este tipo de contenido por su naturaleza y a estos les digo que este contenido está hecho meramente para informar y entretener pero nunca está hecho con la intención de causar morbo y en este caso, el legado y vida de Marian Pajmaya es algo que todos deberíamos conocer ya que es algo que entra en lo histórico Sí, sé que ya muchos conocen parte de la historia porque hay muchos TikToks que muestran este video que por cierto, YouTube no me lo puede censurar porque este video es de una película, es falso o sea, esta mujer seguramente está disparando una pistola falsa y yo estoy aquí con la intención de mostrarles el trasfondo de esta historia y cómo sucedió todo esto, lo cual no es tan conocido como la historia en sí pero tampoco voy a hacer la vista gorda cuando sucedan este tipo de cosas ya que hay que conocer todo el contexto para saber cómo fue que esta mujer terminó haciendo lo que hizo al final ya que sí, mucha gente puede decir oye, si alguien le hace lo mismo a mi hija, yo haría lo mismo pero en la realidad, muy pocas personas tienen la determinación para hacer lo que hizo esta mujer y para conocer todo esto, quédate aquí y ponte cómodo ¿Qué tal? Yo soy Fusgo y este es el legado y vida de Marian Bachmeier que así es como se pronuncia en alemán, ¿ok? Marian Bachmeier nació el 3 de junio de 1950 en Baja Sajonia, Alemania concretamente en la localidad de Sarsdaet y su familia terminó acá después de la persecución y escrutinio público que recibió su padre por ser un exoficial del Partido Nacional Socialista Alemán pues en la Segunda Guerra Mundial, él era miembro de la famosa SS por esto mismo, Marian fue criada en un hogar bastante conservador con tutores que eran muy religiosos y se dice que nunca tuvo una infancia feliz ya que no gozó de una relación cercana con sus padres su padre era autoritario, abusivo y alcohólico él pasaba más tiempo en un bar cerca de su casa que con su propia familia y su madre también era poco afectiva con Marian ya que rara vez conversaban o pasaban el tiempo juntas y a esta no parecía importarle mucho que era lo que hacía su hija con su vida el problema con la bebida hizo que el padre se volviera aún más agresivo con la familia hasta que por fin esto terminó tras el divorcio y el hombre se fue de la casa por este tiempo Marian pensaba que ya podía ser libre y feliz pero no pasaría mucho tiempo hasta que su madre se casó de nuevo con otro hombre que era igual de abusivo y lamentablemente la situación en vez de ser su madre y ella contra el hombre era que todos estaban en contra de Marian a quien no paraban de culparla de todos los problemas que sucedían en la familia lo cual terminó de romper la relación y Marian era percibida como una adolescente problemática y su madre finalmente la echó de la casa a mediado que pasaba el tiempo desde su adolescencia Marian fue víctima de múltiples agresiones por parte de distintos hombres y estos abusos la llevarían a dar a luz a su primer hijo cuando solo tenía 16 años y la joven se vio obligada a darlo en adopción debido a que sus padres la obligaron a no quedarse con el niño ante su falta de recursos y también porque el padre del bebé la había abandonado y ella no podía hacerse cargo sola sin embargo dos años después Marian volvió a quedar embarazada de su entonces novio con quien también llevaba una relación abusiva aún así ella insistiría en quedarse con el niño pero poco antes de que naciera el bebé Marian salió a bailar a un club nocturno en donde de nuevo sería víctima de estas agresiones que sufrió en el pasado esta experiencia dejó un trauma muy fuerte además de que su actual novio rompería con ella dejándola sola con la responsabilidad del bebé lo cual hizo que Marian también diera en adopción a su segundo hijo tiempo después la joven dejaría los estudios y buscaría un trabajo para poder pagarse un nuevo lugar para vivir y sustentarse sola en eso conocería a Christian Berthold quien era el gerente de un bar donde ella empezó a trabajar y al poco tiempo ambos se harían pareja meses más tarde Marian quedaría embarazada de su tercer hijo a la edad de 22 años y esta vez ella se sentía lista para criar al bebé pues ya contaba con algunos recursos y un hogar para tener una familia pero Christian no estaba de acuerdo con esta decisión por lo cual discutieron y terminaron la relación Marian aún así no cambiaría de opinión y decidió criar a la bebé sola a pesar de que sus padres le exigían que debía darla en adopción al igual que los otros dos anteriores que tuvo pero Marian estaba muy segura de su decisión y no iba a poder con el remordimiento de abandonar a un tercer bebé así que tras el nacimiento de su hija Ana Marian sabiendo que iba a ser un camino duro se prometió a sí misma que iba a cumplir el rol de una buena madre y luego se sometió a una operación de ligadura de trompas algo que era muy normal y practicado desde aquel entonces para evitar la sobrepoblación Marian y su hija vivirían juntas en la ciudad de Lubeck, Alemania y a pesar de las dificultades ambas salieron adelante de hecho Marian estaba feliz porque su hija era la única persona en su vida que no tenía la intención de hacerle daño a diferencia de sus padres o exparejas sin embargo el criar a Ana sola la comprometía a tener que llevarla a trabajar con ella al bar por lo que Marian solo podía atender a su hija durante los pocos descansos que tenía años más tarde personas cercanas a Marian declararían que ella trataba a Ana como una pequeña adulta y que desde muy joven esperaba que ella se encargara de muchas cosas por cuenta propia Ana dormía con frecuencia en el bar mientras Marian estaba trabajando o de fiesta y en palabras de un amigo suyo Ana era una niña muy vibrante y creativa quien lamentablemente nunca tuvo una vida familiar agradable ya que solo en ocasiones veía a su padre cuando estaba en el bar algunas versiones también dicen que Marian trabajaba hasta muy tarde por la noche y que luego dormía todo el día dejando a su hija de 7 años sola durante gran parte del día a lo que Ana aprovechaba para salir a jugar recorriendo todo el vecindario sola saludando a las personas y jugando con las mascotas de algunos incluso se llegó a mencionar que Marian era consciente de su estilo de vida problemático y que en algunas ocasiones contemplaba la idea de dar a Ana en adopción por el final de esta historia hay muchos sentimientos encontrados por lo que este tipo de versiones de la historia sobran por demás y las comento cada una de ellas o por lo menos las que tienen más pruebas para que tengas un mejor contexto de esta difícil situación todo esto nos lleva al 5 de mayo de 1980 donde se desconoce exactamente qué fue lo que sucedió esa mañana entre Ana y Marian algunos afirman que ambas discutieron ese día ya que Ana se había despertado de muy mal humor y estaba encaprichada en no querer ir a la escuela sino que quería ir a jugar al parque algo que Marian no le permitió y ocasionaría que Ana se escape de la casa para irse a jugar por el vecindario pero otra versión afirma que ese día Ana le pidió permiso a su madre para faltar a la escuela y así poder irse a jugar al parque con sus amigos y que Marian al principio no accedería a esto pero que finalmente la dejaría salir a jugar solo que en realidad Marian no sospechaba que las verdaderas intenciones de su hija eran las de irse a jugar sola para otro lado sea como fuere lo cierto es que Ana estaba jugando afuera cuando sucedería lo que a continuación se convirtió en una tragedia en la vida de Marian ese mismo día cuando Marian regresó más tarde a su casa se le hizo extraño el no encontrar a su hija por ningún lado pero aún así decidió esperar unas horas más para su regreso a esto las horas pasaban y Ana no regresaba por lo que Marian saldría a buscarla por todo el vecindario ella en eso le preguntaba a las amigas de Ana y a personas de por ahí si sabían algo de su hija nadie sabía nada era como si se hubiese desaparecido en el aire así que Marian denunció esta anomalía ante la policía al día siguiente llegaría a la estación de policía una mujer muy alterada y nerviosa que estaba con la intención de denunciar a su prometido quien aparentemente le habría confesado el haber acabado con la vida de una niña que a veces entraba a su apartamento para jugar con sus gatos y que el nombre de esta niña era Ana todo apuntaba que este hombre llamado Klaus Grabowski de 35 años había entrado en estado de culpa tras el hecho y que su conciencia no lo estaba dejando en paz así que este terminó confesándole a todo detalle lo sucedido a su prometida esto habría generado una gran discusión en la cual él terminaría muy confundido yéndose al bar a tomarse una cerveza y su prometida aprovechó esto para ir a la estación de policía para denunciarlo la verdad era que Ana había sido secuestrada por Klaus quien tenía una carnicería cercana a la casa de Marian y Ana ya había ido para allá con la intención de ir a jugar pues el hombre le había prometido a la pequeña que podía ir a jugar con sus gatos cuando quisiera visitarlo por lo que Ana inocentemente haría caso y apenas tocó el timbre Klaus saldría a recibirla y la retendría durante varias horas en su casa agrediéndola en múltiples ocasiones hasta que por fin para evitar que la pequeña confiese los hechos el hombre acabó con su vida por asfixia con un par de medias de su prometida Klaus Grabowski ya contaba con antecedentes criminales y había sido condenado anteriormente por ab**** de dos niñas se dice que tuvo un pasado problemático y es que en 1973 agredió a una niña de 6 años siendo acusado de tentativa de homicidio dos años más tarde sería acusado por todos estos crímenes lo cual lo llevó a ser evaluado psicológicamente en donde sus resultados afirmaron que era un adicto a un instinto sexual anormal y que su capacidad para prevenirlo estaba considerablemente limitada debido a esta evaluación el hombre fue enviado a un centro de tratamiento psicológico en lugar de ser enviado a la cárcel un par de años más tarde se le dio la opción de someterse a un procedimiento muy cuestionable en el cual se le crecería químicamente a cambio de darle más pronto la libertad y Klaus sin dudarlo escogería esta opción por si no saben cómo funciona esto que yo pensaba que era que te ponían ácido en el chistris o que te lo cortaban para que no vuelvas a hacer estas cochinadas en realidad funciona que te dan sustancias para que el individuo reduzca su libido y testosterona para que éste no tenga ganas de volver a hacer estas cosas y así no reincida en sus actividades delictivas y Klaus por supuesto que prefirió tomar esto a tener que volver a un centro de salud mental resulta ser que este era un procedimiento muy usual que se realizaba en las personas que cometían este tipo de delitos y además se les reducía la condena al considerarse que la persona ya supuestamente no representaba un peligro para la sociedad pero si usas el sentido común y como acabas de ver en este caso eso carece de todo tipo de sentido puesto a que este procedimiento es fácilmente reversible sin embargo Klaus fue puesto en libertad poco después de su proceso y ni siquiera se le realizaron más evaluaciones psicológicas dos años después el hombre se sometería a un tratamiento hormonal para revertir la castración química y así aumentar su testosterona algo que la corte le concedió con previa autorización ya que sus motivos eran los de formar una familia con su prometida aparentando tener una vida común y feliz tras abrir su propia carnicería lo cual hizo que engañara a todos haciéndose ver como un hombre normal el día de los hechos las autoridades no tardarían en salir hacia el domicilio de Klaus pero cuando llegaron no pudieron encontrarlo ya que este se había llevado el cuerpo de Ana y le había dejado una nota a su prometida diciéndole que se reuniera con él en un bar esa noche para poder hablar de lo sucedido en eso la policía aprovecha la situación para esperar a Klaus en dicho bar y en el momento en el que el hombre apareció lo arrestaron una vez detenido Klaus declaró que no tenía la intención de tocar a Ana inapropiadamente el hombre se defendería de la forma más rastrera diciendo que la misma niña intentó seducirlo y extorsionarlo y que su miedo de volver a la cárcel lo impulsó a acabar con su vida él afirmaba que Ana habría querido contarle a su madre que él la había tocado de forma inapropiada cosa que supuestamente no había sucedido hasta el momento y que esto lo hizo con el objetivo de extorsionarlo y sacarle dinero luego Klaus mencionó que escondió el cuerpo en una caja de cartón en la orilla de un canal cercano y cuando la policía fue a informar a Marianne sobre el paradero y el trágico final de su hija la mujer quedó devastada pero lo peor no quedaría aquí ya que al inicio del juicio la mujer fue obligada a escuchar testimonios y descripciones sobre su vida y la de su hija donde mencionaban que Ana prácticamente se crió sola en la calle y que algo así podía pasarle en cualquier momento por culpa de su madre que era una camarera de un bar donde trabajaba hasta altas horas de la noche y que no cuidaba de su propia hija todo esto dejó a Marianne desconsolada y enojada pero lo que más pasaba por su cabeza era la terrible probabilidad de que el asesino de su hija no recibiera la pena máxima por sus actos ya que este podía apelar una vez más a que tenía algún problema mental y así el hombre una vez iba a escapar de ir a prisión y debido a esto silenciosamente la mujer comenzó a planear una forma de vengar la muerte de su hija sin importarle que eso la llevara a mancharse las manos en el juicio Klaus no paraba de declarar que Ana lo había seducido y chantajeado con dinero y que él hizo lo que hizo ya que no deseaba regresar a la cárcel también su defensa se basó en que el proceso hormonal que llevaba el hombre le afectaba mucho y le llevaría a tener arranques violentos todas estas mentiras hicieron que Marianne tomara la decisión de comprar un arma y comenzar a practicar tiro con ella por varios meses sin que nadie lo supiera cada vez que la mujer iba al juicio su cara de molestia era evidente tras cada declaración que se hacía para desprestigiar a su hija de 7 años hasta en un momento declaró con clara rabia que no podía seguir escuchando las mentiras de Klaus y sus abogados pero finalmente todo esto cambiaría el tercer día del juicio era el 6 de marzo de 1981 esta vez Marianne llegaría varios minutos más tarde de lo estimado y así con un rostro inexpresivo entraría a la sala del tribunal de Lubeck la mujer caminaba con una postura muy derecha y llevaba ambas manos en los bolsillos de su impermeable blanco hasta que por fin se detuvo pocos metros detrás de Klaus de alguna manera Marianne llevaba consigo una pistola italiana modelo Beretta 70 e increíblemente había logrado saltarse todos los filtros de seguridad y eso que hasta por ese entonces estos eran bastante estrictos en establecimientos judiciales una vez en la sala tribunal Marianne pudo ver al juez actuando como se esperaba de él dirigiendo el juicio y al igual que él todos los presentes seguían con sus actividades previstas por otro lado Klaus estaba de espaldas hacia ella ya que el hombre estaba viendo al juez en este momento Marianne se quedaría parada rígida como una estatua esto fue así durante varios segundos estos eran de esos nervios que te dan cuando tienes miedo de hacer algo pero sabes que lo tienes que hacer y Marianne vio la oportunidad de actuar cuando era el turno de Klaus para dar sus declaraciones en eso el hombre se levanta mirando de frente al juez sin esperar que detrás de él la madre de su víctima ya había sacado una pistola de su bolsillo derecho y en un abrir y cerrar de ojos Marianne apuntó y jaló del gatillo ocho veces de esas ocho balas siete impactaron en Klaus quien cayó desplomado en el suelo la mujer había tenido una puntería implacable la octava bala no impactó porque se había encasquillado y algunos vieron esto como una justicia divina porque fueron siete las balas que impactaron en Klaus el mismo número de la edad de Ana la determinación de Marianne se pudo apreciar al ver que en ningún momento cambió la expresión de su cara la mujer solo movió un poco los labios cuando estaba disparando y después de ello no intentó huir ni forcejear cuando los guardias de seguridad del tribunal la sujetaron para reducirla solo en eso se pudo escuchar a Marianne decir cerdo mató a mi hija quería dispararle en la cara pero le disparé por la espalda espero que esté muerto y el deseo de esta madre se hizo realidad ya que al poco tiempo uno de los oficiales del tribunal se acercaría a Klaus para confirmar que no había nada que hacer el hombre había muerto y al escuchar la noticia también se pudo apreciar cierta cara de alivio en Marianne que contrastaba mucho con sus expresiones previas pero esto no había terminado acá a la mujer le esperaba un juicio el cual no le iba a ser para nada fácil escapar algunos que vieron a Marianne durante este momento concuerdan que se podía ver a la mujer como en una especie de trance tratando de entender que era lo que acababa de pasar debido a esto un psiquiatra forense la examinó para diagnosticar o intuir que era lo que pasaba por la cabeza de la mujer y acto seguido le pidió que escribiera algo en un papel para analizar su letra y evaluarla el hombre por supuesto que no le dijo esto solamente le dijo que escribiera lo primero que se le viniera en la cabeza en eso Marianne tomó un lápiz y escribió lo hice por ti Ana y junto a esta frase la mujer dibujó siete corazones a su alrededor tal vez uno por cada año que vivió la pequeña o por cada bala que impactó en Klaus los diarios alemanes del día siguiente no paraban de mostrar la foto de Marianne con títulos que la bautizaban como la madre vengadora y no es para menos este es probablemente el caso más conocido de justicia llevada por mano propia en Alemania Occidental el cual desencadenó una amplia cobertura en todos los medios de comunicación y equipos de televisión de todas partes de Europa no paraban de llegar a Lubeck para informar sobre este caso Marianne pronto se vio enjuiciada por asesinato y durante su juicio la mujer testificó que no estaba completamente consciente de que era lo que estaba haciendo que en estos momentos se encontraba en un trance incluso afirmando que tuvo un sueño en el que veía a Ana pasar por los tribunales y que su salud mental también se había deteriorado mucho con lo acontecido y aquí Marianne diría una mentira que probablemente fue lo que la terminó dejando mal ante el juez y esto era que ella aclamaba haber comprado el arma para acabar con su propia vida pero nadie creía que la mujer no premeditó esto con mucha antelación y que no había practicado con el arma antes de usarla ese día en la corte muchos alemanes y personas de todo el mundo apoyaban a Marianne por tomar el asunto por sus propias manos ya que el sistema había fallado al haber dejado en libertad anteriormente a Klaus y al darle la autorización de llevar el tratamiento hormonal sin antes ser evaluado por lo que también se veía como algo justo que la dejasen a ella en libertad pero a su vez habían personas que veían a Marianne como una criminal que hizo justicia de la peor manera posible señalándola de asesina otros la juzgaban de haber sido una mala madre bastante irresponsable que además dio una adopción a sus otros dos hijos y que encima cometió homicidio a sangre fría pudiendo haber lastimado a alguien más en el proceso y con toda esta polémica y sentimientos encontrados fue como el 2 de noviembre de 1982 Marianne Bachmeier fue acusada de asesinato en un proceso judicial por la muerte de Klaus Grabowski pero posteriormente la fiscalía retiró dicha acusación y después de 28 días de negociaciones el jurado acordó el veredicto y así en marzo de 1983 Marianne fue condenada por homicidio no intencional y por posesión ilegal de un arma de fuego lo cual lo obligaría a cumplir un total de 6 años de prisión cosa que fue así hasta 3 años después que por fin las autoridades recapacitaron en que esta mujer no merecía ninguna sentencia poco después Marianne vendió la historia de su vida por unos 250 mil marcos alemanes en una exclusiva a una revista de noticias declarando que lo hizo para poder pagar todas las deudas que le causó el proceso judicial años después Marianne decidió mudarse a Nigeria junto a su nuevo esposo donde vivirían en un campamento alemán en el cual su marido daba clases y la pareja permaneció ahí hasta 1990 tiempo después se divorciaron y Marianne se mudó a Italia concretamente a la isla de Sicilia donde permanecería hasta que le diagnosticaron cáncer de páncreas por lo cual decidió regresar a la Alemania ahora unificada tras la caída del muro de Berlín por este tiempo la mujer fue entrevistada por varios medios que como siempre buscaban la noticia y para ello ponían a Marianne en situaciones tensas haciéndole preguntas como que la diferenciaba a ella de Klaus porque claro ambos eran asesinos sin embargo pese a esto la mujer no perdió la compostura y habló que ella hizo lo que hizo porque buscaba hacer que Klaus cumpliera la ley ya que eso era lo que él se había buscado tras todo lo que le hizo a la pequeña de 7 años que no contento el hombre hasta en sus últimos momentos no paraba de difundir mentiras sobre ella años después Marianne sabía que la enfermedad ya la estaba consumiendo así que le pidió a un reportero que la acompañara con una cámara de cine hasta sus últimos momentos y así a sus 46 años Marianne Bachmeier falleció el 17 de septiembre de 1996 a causa del cáncer de páncreas en un hospital de Lubeck y la mujer fue enterrada junto a la tumba de su hija Ana en el cementerio de Lubeck en este momento como siempre hago daría un dato extra o haría un chistecito pero sin duda en este caso ya sacamos todo rascamos todo ya que pues está bastante difícil sacar información pero se logró sacar algo completo muchas gracias por acompañarme en este canal que sinceramente no es por ser dramático no sé hasta cuánto dure o por lo menos este tipo de contenido y con eso me despido